Alrededor de las 16.30 horas del miércoles, un grupo de estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Plante del Guatabampo, se paseaban en una camioneta por la playa de Guatabampito. El trayecto parecía transcurrir con normalidad. Algunos de los adolescentes viajaban en la parte posterior con los uniformes escolares e incluso sus mochilas. Jamás imaginaban que un accidente estaba por ocurrir. Uno de los jóvenes grababa en su teléfono celular el paseo. La unidad en la que viajaban se volcó a las orillas del balneario. En el video se observa que el conductor de la camioneta acelera por la arena de la playa y vuelca con todos los jóvenes estudiantes. Una joven queda aplastada por un neumático. Sus compañeros corren a tratar de levantar la unidad para que no la siguiera lesionando. En el video se escucha que el estudiante solicita ayuda. En la arena, otro estudiante quedó inconsciente y empezó a convulsionar. Los menores fueron trasladados por la Cruz Roja a un nosocomio del municipio. Con edición de Manuel Bracamontes, informado para las noticias, Alejandro Ruiz.